Música 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 Vaya, Marló, mandame la foto Música 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 Por favor, ya, no salto con Macromax. Es decir, el parrero de la montaña que quieres, ¿ya está? La serie. ¿Qué cosa me ha dicho? No, 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 no. Ya, ¿quiere que todo eso dormí ahorita mismo, ok? Sí, mamá. Bonita, Bonita, te quiero mucho ya, seguíme nomás. Ok, chao. Vos, ¿quién fue el día? ¿Qué sé si va a robar lo que es? A esta fe y dile a tú. Una cosa. Que venga, que venga mi mamá. Que quieres probar. Escoja tu mesa, que lave tu ropa y todas sus miserias. Que quieres demostrar. Que venga, que salve contigo. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si capaz de darte las cosas que yo te di. A esta, a esta, a esta fe y dile a tú. Que venga. ¿Por qué así quieres? Se acaba. ¿Qué te pasa? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo. Soy Miguel y Aníbal Paco. Y... Y aquí estamos con los chicos. Margo y Max. Yo creo que lo dijo. Y Cristian Cobos. Excelente. Buenísimo. Bueno, agradecerles. Porque estamos aquí con Ketal Manzin. Ayer vimos un saludo. Muchísimas gracias, chicos. Y pues aquí no se la recordé. Es una fanática. Igual que yo, que se la preguntaba. Les va a hacer unas favoritas. Eso. Chicos, ¿cómo están? Estamos agradecidos por teniéndose acá. Y queriamos preguntarle qué tal su experiencia aquí hoy. Nada. Súper lindo. La verdad agradecido con toda la gente en Tacna. Por lo máximo. Desde que llegamos. El público. Un amor. La comida es súper rica. Sí. Nos han atendido súper bien. O sea, la gente es súper amable. Agradable. Todo lo que quieran. Sí. El deseo de la gente es impresionante. La ciudad es muy, muy bonita. En verdad. Sí. Si la comían, no olvídate. Que si la tigana era de niña. ¡Ah! ¡Bum! Bueno. Tenemos dos preguntas sencillas. Aparte de sus fans. Oye, ¿verdad? Nos han preguntado eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Están solteros? ¿Ennamorados? ¿Cómo están? Comienza con el profesor. Bueno, yo ahorita soltero por la hora de que le estoy conociendo a una chica. Pero aún no está una maricaba. Pero... Bueno, yo estoy saliendo por la velerina. No, mentira. No, estoy soltero y nada. Son mis planes de compromiso y nada. Por si acaso, ¿no? No, no. Este 3 no sé. Ah, yo estoy soltero, pero también estoy grande como. O sea, ellos son los que están haciendo modelos. Estabas solo haciendo. No, no, no. No, no, no. No pasa nada. Bueno, chicos. La última pregunta que tenemos por la comitiva es esta. ¿A qué dos semanas empezaron a ser youtuber? ¿Y cuánto tiempo ya llevan siendo youtuber ustedes? A ver, ¿cuántanos qué ha pasado? Ah, yo, bueno. Yo comencé por tenerla hace menos de un año. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo empecé hace 5 años. Yo empecé hace 5 años. Yo empecé hace 5 años. Y bueno, después, este... Sí, lo dejé en YouTube porque, bueno. Jotas es X. Y luego seguiré subiendo videos totalmente en lo personal. Y recién el año pasado decidí crearme una autopsia en el Facebook. Y todo quedó genial. Luego dije que puedo presentar mi vida juntos. Eres mi mejor amigo de toda la vida. María. Y ya. Y ya. Y ya. Muy bien, chicos. Estamos agradecidos por ellos. Pero aún no estuvieron con nosotros. Sí, para... Para... Antes de despedirnos, chicos, la verdad, para todos los fanáticos quisiera que me den un saludo cariñoso para toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Y también para los chicos, pues, los que nos tienen a ustedes y a toda la gente. Y a toda la gente. Un saludo, ¿no? Un saludo al present, por favor. Un saludo para todos los que están viendo. De verdad, gracias por seguirnos. Sigan viendo nuestros videos porque tenemos mucho material y te han compartido mucho. Ahí está. Una frase que me motivó a mí para hacer videos fue, dentro de 20 años, la gente se repite más por cosas que no ha hecho que por cosas que ha hecho. Así que, hagan, cumplirán sus sueños, atrévanse, sin miedo. Lo peor que puede pasar es recordar todo como algo chico. ¿Qué tal? Marlon Mar, todo un poeta Marlon Mar, ¿no? Pero nada, no, yo solamente feliz. Que salen las bendiciones de Dios a todos. Y a los seguidores, a los que no nos siguen también. Los que no nos conocen, los que no nos conocen. Nada, que sigan viendo los videos. Que sigamos éxitos y les me pasen bendiciones. Y a ustedes también, chicos, por favor. ¿Qué tal, Marlon Mar? Seguimos de esta gran nota aquí con los chicos que nos han hecho gozar y divertir con este gran espectáculo. Y espero que volvamos pronto. ¡Chao! 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 ¡Chao!